El Instituto Nacional de Salud ha ido ampliando sus capacidades. Hoy día tenemos una red de laboratorios, de 12 laboratorios que hacen pruebas moleculares en el país. El Instituto Nacional de Salud, en el área de la investigación, es partícipe de una red mundial en el desarrollo de la vacuna. Gobierno del Perú. El Perú primero.